Son guapachosos, son las 10 y 17 de la mañana y las mascotas, los perros como los humanos, presentan diferentes patologías, denominadas igual que a los humanos. Pues vamos a hablar de la artritis en mascotas, para eso está el doctor amigo de la casa Kevin Cuellar de Servicios Veterinarios, su teléfono 25 17 65 81, bienvenido a la mañana. Muy buenos días, gracias. Muy bien, siempre trabajando, con las pilas puestas todos los días, de arriba y hacia abajo, pero siempre haciéndolo mejor. Le han dado mucho las mascotitas. Bastante que hacer, sí. Bueno, hablemos entonces doctor de la artritis, las mascotas también padecen artritis, ¿cómo se presenta esta y qué es lo que desencadena? Bien, la artritis es una patología que es progresiva, en primer lugar, pero por eso hay que tomar en cuenta las primeras sintomatologías, ¿verdad?, de la mascota. Hay que tomar en cuenta también la edad de la misma y también las costumbres que ha tenido en cuanto al ejercicio físico que le hemos dado. Esos tres puntos se le hace conciencia al amo, al dueño de la mascota, porque él tiene que estar consciente que a medida va pasando el tiempo, a medida vamos esforzando a estos animales a un ejercicio físico un tanto agresivo, por así decirlo, hay que tomar en cuenta que puede llegar a padecer de esto. Primero son las claudicaciones o patojeras que le llamamos como aumento. El animal le cuesta mucho llegar a ponerse de pie, puede ser de la noche a la mañana, o en el andar pueden ver que va claudicando, ¿verdad? Entonces, esos son los primeros síntomas que el dueño de la mascota tiene que tomar en cuenta y consultar de inmediato al médico veterinario para hacer los primeros chequeos. Son los chequeos preliminares, ¿verdad?, que usted lo hace en la parte clínica como tal, antes de someterlo a otras pruebas como las pruebas radiográficas o las pruebas ya a nivel sanguíneo, ¿verdad?, como están los niveles de, digamos, de nitrógeno ureico, de creatinina, porque eso también tiene mucho que ver, en la intoxicación, por así decir, del cuerpo puede llegar a afectar las articulaciones. Entonces, son puntos que hay que tomar en cuenta. Ahora bien, ¿es exclusivo de los perritos? Otras mascotas les puede dar artritis y tengo una segunda pregunta, si es de los perritos, ¿existe alguna raza más propensa que le dé artritis o es generalizada? Las artritis son generalizadas, básicamente, pero hay perros que están predispuestos en comparación con otros. La predisposición puede ser genética, por ejemplo, el pastor alemán. El pastor alemán, si ustedes se fijan, la caída de la cadera tiene mucho que ver con los primeros problemas que cuando uno adquiere un perro, yo creo que es común, ya todos manejamos el nombre de displasia de cadera. Esos animales van a padecer definitivamente de lo que es la salida, para que el pueblo que nos está viendo en ese momento entienda, la displasia consiste en la salida de la cabeza del fémur de la cadera. Eso es todo. Lo va a padecer porque viene predispuesto. De los ocho años en adelante, ese animal probable que va a padecer de eso. De ahí hay otras razas predispuestas, por ejemplo, el gran danés. Más que todo razas medianas y razas gigantes, razas grandes, el bóxer, el rottweiler también. Entonces puede llegar a padecer de esas enfermedades, de una artritis. Y hay que tomar en cuenta las costumbres alimenticias que han tenido. Cómo se han alimentado esos animales tiene mucho que ver. Porque uno, si ya sabemos que tenemos ese tipo de animales, hay que alimentarlo y hay que darle suplementos de chondroitín sulfato. Periódicamente eso se va programando con el médico veterinario para ver el chondroitín sulfato que puede adicionarse a la comida, la glucosamina si es necesaria, para alimentar lo que es la articulación, el cartílago articular de cada hueso, principalmente los huesos largos. Ahí estábamos viendo algunas razas, ¿verdad? Que si ya se pueden empezar a sospechar. ¿Qué es lo que puede ver el propietario que le vea entender que puede haber un problema con su mascota? Muy bien. En primer lugar, lo que acabamos de decir, la claudicación. Correcto. También él va a perder el apetito, la actividad normal que le hemos visto a nuestra mascota. Vamos a ver que ese animal ya no se quiere levantar o ya no quiere comer lo suficiente. Entonces son signos patognomónicos que el cliente y el dueño de la mascota tiene que ver, consultar al veterinario. Dice que, por así decirlo, mi perro no se quiere levantar. Usted sabe que lo llevo a correr todos los días, pero ese día no se quiso levantar. Ok. Se le da chance, por así decir, un tiempo, una semana, lo más, y para mantenerlo en observación. Si ese animal no progresa, es decir, no cambia su actitud, y lejos de eso va empeorando, es casi que está padeciendo de una artritis, no se puede decir una artritis severa, probablemente sea una artritis de primer grado, ¿verdad? Que es primero, se afecta con el clima muchas veces, amanece muy frío con respecto a otro día, y eso empieza a afectarle al animal. O hay que ver el historial, si es que tuvo algún golpe o algún otro accidente, y eso también trae repercusiones cuando el animal ya tiene mayor edad. Puede ocasionar. Como en los humanos, cuando alguien tiene artritis, obviamente la alimentación es básica, los suplementos alimenticios, como el calcio, el omega 3, ¿también se le puede proporcionar al perrito algún tipo de tratamiento de ese tipo? ¿Cuáles son los cuidados que tenemos? Cuando ya están padeciendo de eso, se le detecta que ya son principios de artritis, se le empiezan a dar suplementos, aunque no es necesario cuando no le vemos síntomas, porque lo ideal es que le demos suplementos alimenticios solamente cuando el animal lo necesita, con bajo prescripción médica. Pero, lo normal es que el alimento que le damos, tenemos que constatar que sea de la mejor calidad posible, porque en el mercado hay muchos. Pero uno tiene que consultarse al veterinario y que el veterinario le recomiende cuál es la mejor comida para su perro. Hoy por hoy tenemos clasificación de alimentos. Los concentrados vienen clasificados de acuerdo a las razas, porque cada una de las razas necesitan más que otras con respecto a diferentes vitaminas y suplementos minerales. Entonces, si por ejemplo tenemos un animal que tiene mucho pelo, obviamente la vitamina y los minerales que van en ese concentrado son mayores, que van a ayudar al pelo, al pelaje del animal, con respecto a un animal que necesita, digamos, más masa muscular, que es más grande. Entonces, todo eso tiene mucho que ver. O las costumbres, digamos, como le hemos hablado en otras ocasiones, de cepillarle los dientes a los animales. Algunas comidas ya traen los cristales de flúor para evitarnos ese trabajo. Entonces, mediante él va alimentándose, va limpiando su dentadura. O sea, todo eso tiene mucho que ver. Porque al cepillado capaz ya se le podemos desgastar sus dientecitos. O probablemente no se deje. Lo tenemos tan acostumbrado a que nunca le hemos tocado y de repente el veterinario le dice, mire, tienes que lavarle los dientes. Hay que acostumbrarlo. Hay que acostumbrarlo. Entonces, pero las comidas también nos pueden ayudar a eso, a evitar el sarro, a evitar también los problemas articulares, que es lo que estamos hablando, de acuerdo a la alimentación. ¿Verdad? Porque va de acuerdo a la raza, al crecimiento de la misma. Así se va recomendando el tipo de alimento. Para evitarnos gastos extras, que muchas veces el cliente dice, ¿por qué tengo que invertir doble o triple? Pero es porque tal vez no siguió las recomendaciones desde el principio. Desde el principio uno le da la alimentación adecuada a ese animal, nos evitaríamos el problema tanto para el animal y los costos económicos que pueda repercutir una enfermedad como tal. Claro. En cuanto a, ya cuando son artritis avanzada, ¿se le ve igual sus patitas y todos sus huesitos? ¿Puede haber cierta deformación? ¿O por el tema de la masa muscular y eso no se puede identificar? No se puede identificar tanto a simple vista. Más que todo, lo podemos ver algunas ciertas inflamaciones que pasa de lo normal en comparación, digamos, con el otro miembro. Por ejemplo, estamos hablando de una pata trasera. Podemos ver que en un lado está más inflamado que el otro. Pero no es que lo podamos ver directamente la deformación. Sí se puede ver de acuerdo a las pruebas radiográficas. Vemos cómo está avanzando, cómo se está deteriorando tal vez el cartílago articular y vemos la deformación del mismo, del hueso. Pero a simple vista es difícil que lo podamos detectar. Algunas veces con la palpación podemos detectar algunos cambios, ¿verdad? En la parte articular, pero no podemos especificar. ¿Él no va a presentar dolor? ¿Perdón? ¿Va a presentar dolor? Siempre va a presentar dolor. La artritis es dolorosa. Es dolorosa y uno tiene que ayudar a ese animal con analgésicos que no afecten más el cartílago porque hay ciertos analgésicos que nos afectan la inflamación. Lejos de ayudarnos, nos están predisponiendo al animal al dolor. Entonces hay que buscar un tipo de analgésico que ayude directamente a mantener libre del dolor mientras también se está alimentando el hueso con suplementos. Para que mejore. Así es. Ya que habla de analgésico me pongo a pensar cómo no tengo mascotas. Aquí mi compañera acaba de adquirir una. Se acabó de adoptar. Cómo, que es tremendo. Parece un niño chiquito, no, pero es tan precioso. ¿Cómo hace uno para darle las pastillas, los perritos? ¿Hay alguna forma? ¿Cómo se le dan sus medicamentos? ¿Cómo se le dan los medicamentos o estos suplementos de los que estamos hablando? No es una gran ciencia. Lo ideal es que si es líquido, el animal entre la mordida que tiene, entre los colmillos, ahí hay un cierto hueco. Entonces ahí si necesite abrir todo el hocico, ahí con una jeringa. Sí, siempre es líquido. Sí, es líquido. Pero si es una pastilla, una grajea, se abre, se hace presión entre las mandíbulas y el suelito por instinto, va a abrir. ¿No lo puede botar? No, no, o sea, porque en la lengua, él saca la lengua y en el doblez, por así decir, del que tiene, aquí se pone la grajea y por reacción usted lo suelta. Y ya se le va. Y ya se le va. Ah, para que la traga. Así es. No es tan complicado. No es complicado. Me he tocado, voy a tomar. La cosa es que se vayan acostumbrando. Sí, porque debe ser un poquito difícil. No, digamos, para el tratamiento de eso, de las rodillas muchas veces, o la articulación, cuando hay artritis, hay que inyectar. Entonces eso ya es mucho más difícil. Que evalúe al clínico, por lo menos una vez por semana, que se inyecten las articulaciones que están afectadas. Hay medicinas también que va alimentando el hueso, ¿verdad? Para evitar el deterioro. También se le recomiendan masajes. Es la parte de fisioterapia. Pero antes de todo eso, hay que ver el tratamiento clínico. Claro. Doctor Cuellar, muchísimas gracias por estar con nosotros. El día de hoy, su contacto es el 2517-6581. Feliz día, doctor. Igualmente. Feliz día a todos. Nosotros continuamos con más Gerardo y Gina.